Sí, este es el canal donde verás los videos más populares cada día. Prepárate para ver las tendencias que te dejarán con la boca abierta. Presta atención, que ya llegó Video Viral. ¿Por qué existe tanta gente idiota en el mundo, que lo único que quieren es hacerse popular a toda costa? La verdad, ni yo mismo lo entiendo. Y en el siguiente video, veremos como unos jóvenes hacen ese reto del taladro. Pero un tanto más radical, ya que en vez de un choclo, colocaron un aparente cepillo de pelo. Lo quemaron y seguidamente cortaron el pelo de uno de ellos. A continuación y ya por obvias razones, esto fue lo que pasó. ¡Veamos! Estos jóvenes sí que son tontos. Y más aún, el joven que al final rocía más líquido inflamable. Y esto fue lo que le quemó la cara al colaborador. Realmente hay que ser tonto para hacer esto. Y si de algo nos sirve de lección, es que nunca, pero nunca, debemos de jugar con fuego. Y más con nuestras amistades. Y dime tú, ¿qué opinas de estos jóvenes? Responde en los comentarios. Si quieres ver el video completo, dejaré el link del video original en la descripción. Si te gustó, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hago videos todos los días.